¡Oh! 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 ¡Cardumito! ¡Oh! 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 ¡Cardumito! ¡Hola! ¿Cómo estás? Vamos juntos a jugar Somos todos parte Y es emocionante Aquí serás quien quieras ser Te vamos a sorprender ¡Uno, dos, tres! ¡Cardumito! ¡Oh! 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 ¡Cardumito! ¡Oh! 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 ¡Cardumito! Mira quién estás Tus amigos encontrarán A cantar y disfrutar Cardumito y a jugar Aquí serás quien quieras ser Aunque saltes al revés Preparados ¡Listos! ¡Ya! ¡Muy divertidos! ¡Oh! 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 ¡Cardumito! ¡A continuación! La araña Lucas Epstein Show enseña Toma de perspectiva Habilidades de adaptación Fomenta la curiosidad La araña Lucas Soy Lucas la araña Y adoro imitar Hacer amigos nuevos Y también saltar Mi mundo es muy curioso Oye, ¿quieres venir? Si juegas conmigo me harías muy feliz.